Es sencillamente una pequeña colaboración que necesito, pues un impulso para llegar a la ciudad de Pereira, que es todo lo que necesito, no necesito para comer, sino un pasaje solamente. Quien pueda, quien lo considere, pues, me puede hacer el favor de colaborar, le doy mi número telefónico, es el 320-70-14-292. Pueden llamarme a cualquier hora que venga, a las 24 horas del día. Quien lo haga, estaré eternamente agradecido. Me vine para mi país por tanta dificultad en Venezuela, entonces, pero necesito llegar a la ciudad de Pereira para trabajar, porque es que no voy a hacer otra cosa, porque no estoy enfermo, no me duele nada, pero quedé sin el pasaje, solamente necesito trasladarme y listo, llegué a Pereira. Tengo donde llegar y tengo un trabajo, es un trabajo de campo, lógico, no es trabajo suave, no es trabajo de oficina, pero es trabajo al fin, y es honroso lo que voy a hacer. Quien pueda colaborarme, le agradezco. También por estar un poquito de samaritano, también, de haber tantos venezolanos con niños, niñas, y yo lo que me traje, me lo gasté con ellos. Se lo di a esos niños y me quedé de Cúcuta para acá. Sí, me dieron, me hicieron el favor y me mandaron. La empresa Omega me mandó directo a Cúcuta, Barranca Bermeja. Viviré eternamente agradecido, porque es una distancia considerablemente lejos, pero llegué tranquilamente, gracias a Dios, estoy aquí en Bucaramán, aquí en Barranca Bermeja, y, bueno, espero que alguien me, la pequeña ayuda, pues, no sé cuánto costará ese pasaje. A quien pueda colaborarme, a quien sea digne, pues, se lo agradeceré. Y nuevamente repito, el número telefónico, 320-7014-292. Siempre estará disponible. Cualquier cosa, pues, pueden llamar y yo le contestaré.